De última hora le reporto un incendio de maleza que puso en peligro varias casas en Lakeside. Ocurrió hace una hora aproximadamente. Se produjo a un costado de la carretera 8 y los coches road cerca de las 5 de la tarde. Una persona comenzó a tocar puertas de los vecinos alertándolos para evacuar las casas que estaban en riesgo mientras los bomberos sofocaban las llamas que por fortuna no alcanzaron ninguna estructura.